¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir la caja más cara de toda la página. Y no estoy hablando, chicos y chicas, de la caja de cuchillos mariposas. Estoy hablando de la caja Lore en su versión Joker. Como sabéis, la Joker lo que hace es que todo tiene la misma probabilidad de que te toque. Y atención en el precio. No tenemos ni balance porque son básicamente 2.300 dólares. ¿Cuál es el objetivo? Hacer batallas de cajas, ganar dinerito y terminar el vídeo con la apertura de la caja más cara. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black. Que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares, que son 3 cuchillos. Depositantes de 25, ya está aquí. Esos 3 pedazos de cuchillos. Y el mega sorteo del mes. Depósito de 90 dólares. 5 gemas ruby y zafiros. Aparte, el esmeraldo también. Y os recuerdo que si entráis en el sorteo de 90 dólares, tanto al de 10 como al de 25, podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto, serían 11 cuchillos, chicos y chicas. Vamos a por todas, vamos a darle caña. Vamos a hacer batallas de caja buscando ganar, pues eso, 500, 600 dólares. Nos podemos explayar un poquito. Vale, ¿qué caja vamos a abrir para ganar dinerito? Pues hace tiempo, chicos y chicas, que no abrimos las de mucho riesgo, mucho beneficio. De hecho, me la vamos a probar con la de póker. Vamos a abrir unas 10. Decidme en los comentarios si queréis que el próximo vídeo, Underdog, que póker suele ser rata, si el próximo vídeo queréis que sea de mucho riesgo, mucho beneficio. Importante, que siempre os hago caso, chicos y chicas, y hace bastante que no tocamos cajas así. Antes me molaban mucho. Ahora, yo que sé, le he estado dando un poquito al resto, ¿no? No sé por en qué momento dejé de hacerlo. Pero, en fin, vamos a ello. Os recuerdo, caja que tiene un 10% de darte locuras y un 90% de palmadas. En un 3 para 3, esta batalla viene bien porque se abren muchísimas cajas. Se abren 60. Deberían haber 6 hits. Eso dice la media. De momento, solo hay uno. La USP Kill Confirmed. Y necesitamos ganar bastante dinerito. Ganar menos 1.200 dólares para que no nos salga rana la apertura. Para que no salga menos con algo de beneficio. Hemos abierto la mitad. No hay absolutamente nada. Ya recuerdo por qué no las abro. ¡Joder! ¡Qué fácil ha sido, eh! No hemos tardado ni un minuto, cabrón. Vamos a ver si sale algo. La Temukao es más barata. Eso que nos llevamos. Venga, por favor, póker. O sea que te he llamado rata, pero no te lo tomes tan a lo personal, cabrón. Deberían haber 6 hits. Es la media, póker. 60 cajas, 10%, 6 hits. ¡Y no va a dar solo 2! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! A ver, si ganamos al menos, nos llevamos algo, ¿no? ¡Qué desastre, póker! No te creía capaz de hacer algo así. Nos hemos llevado 100 pavos. O sea, hemos perdido 300 en una batalla que hemos ganado. Pues nos hace ganar 1.000 dólares ahora. Bueno, pues el vídeo de momento no empieza de la mejor forma. Vamos a darle cañita. Vamos a darle a otra caja que me pareja que tiene mejor pinta. Pero vamos a hacer en modo presa, que no nos salga muy caro. 50% me parece bien. 50-50. En este caso, vamos a hacer un 1 para 1, ¿vale? Vamos a hacer un 1 para 1. Chill, tranquilos. Queremos remontar, chicos y chicas, lo que acabamos de palmar. Vamos, caja de cuchillos. Modo clásico esta vez. No underdog, ¿eh? ¡Ese esqueletón tiene muy buena pinta! Ya sé por qué no. Es que la diferencia es abismal, cabrón. El otro día en streaming me salió el mariposa gama Doppler. Qué puta locura que me saliera ese cuchillo más de 2.000 dólares en esta caja. Aquí lo importante, chicos y chicas, es que nos hinchemos los dos y no los llevemos. Venga, va. Vamos aquí. Hostia, es el Kukri, que esos son 300 y algo. Cuidado que están, cuidado que están. Básicamente a 300 dólares. Tres... ¡No! Joder. Puede ser underdog. Me la tengo que jugar, ¿no? 825. Uno para tres. Y hoy el día dice underdog, ¿eh? Hoy el día dice underdog. Las dos han sido underdog. Y cuando el tren dice un camino, yo sigo al tren, chavales. Yo me debo al tren. Vale, Akashimov. La mía está en mejor estado que la del otro. Venga, por favor. Necesitamos G-Foxy y se lleva algo bueno. No lo sé, la verdad. ¿Vale? Pero esto no ayuda. Necesitamos un agujín loco. ¡Ganamos! ¡No he ganado! ¡Pero no ganamos nada! ¡Eh! ¡Tío, que las que gano no gano! Bueno, gano 100 pavos, pero... ¡Mamma mía, tú! Esto no está yendo como yo pensaba, ¿eh? Le damos la de cuchillo. 880 pavos. Clásico. Es que ahora tiene que ser clásico. O sea, tres... O sea, vamos a ver. Vamos a... Miradme a los ojos. Tres underdogs. O sea, el tren en algún momento choca. Es la técnica. Por favor, ¿eh? Venga, va. Que antes me has atracado a mano armada. Más o menos. Igual. Vale. Tiene que haber un cuchillo que diga... ¡Wow! Bueno. Ese nos hace distanciarnos del tercero. Pero más ¡Wow! Evidentemente. Este no es un ¡Wow! Suficiente. Por favor, un ¡Wow! No sé quién gana. ¡Oh! Me voy a ganar a nosotros porque Dios ha querido, ¿eh? ¡1.700! Vale. Vale. ¿Volvemos? ¡Volvemos! Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito que, como veis, tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Esto es la casilla de salida, ¿no? O sea, estamos más o menos como hemos venido. Vale. 1.816 dólares. 12 carambit. Uno para uno. Underdog, chicos. Underdog. No me va a tocar ningún carambit. No me va a tocar ningún carambit decir conmigo. Black, no te va a tocar ningún carambit. Vale, igual. De hecho, la mía más barata, gracias. No te va a tocar ningún carambit, Black. No. Perfecto, ganamos, ¿no? ¡Te ganamos! ¿Te da? 1.483. No sé si me da, tío. ¡2.100! ¡No me da! ¡No me da! ¿Cuánto necesito? Este vídeo está siendo una locura. Por favor, ¿cuánto da? Me hace falta 150 dólares, chicos. 150 dólares. A ver. Ya vamos a abrir la caja, Lore, sin más. Uno para uno. Y en el uno para uno modo Underdog, chavales. De nuevo volvemos al Underdog. No queremos nada, Lore. Solo 100 pavetes. No estamos para pedir. Por favor, te lo pido. Ay, mi madre. Creo que el mío es mejor. ¡Vale! ¡Todo, todo! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Joder! Y los míos parecían en mejor estado. Vale. Por fin. Por fin, chicos. Hemos llegado. ¡Joder! ¡Cómo me de una mierda, eh! ¡Cómo me de una mierda! ¡Qué montaña rusa, chavales! Bueno, por cierto. Así lo veis normal. Estos son los porcentajes, como veis. 0,1. 0,6. Claro, evidentemente. Y eso es, chicos y chicas. 2.292. No recuerdo cuándo costaba la Thunder de 450 pavos y era más o menos. Yo creo que por el estilo. Pero, chicos y chicas, actualmente es la caja más cara de la página. 2.300 pavos. En 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Muero, eh! ¡Muero, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Muero! Pensaba que era el mejor estado. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! O sea, ¿bien? Pero me ha entrado un bajón, eh. ¡Joder! Pensaba que era el mejor estado. Esto es... A ver. No me quejo, eh. No me quejo. No me malinterpretéis. Pero este es un arma en Factory New de 15.000 pavos. Pero no había visto los precios. Bueno. Ha merecido la pena todo el sufrimiento. Espero que reventéis este vídeo al like. Porque ha sido la mayor barbaridad. Ha hecho muchísimo tiempo. Y mañana, si queréis, riesgo o beneficio. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!